Madre Santa Oh mamita de Cotoga, Virgen Santa Madre mía Yo te canto en este día, con todo mi corazón Te encontramos, Virgencita, en medio de la floresta Llena de gracia y de flores, irradiando luz y amor Mamita, Virgencita de Cotoga Hoy elemo mis plegarias, pidiendo tu bendición Mamita, protectora de los pueblos Este 8 de diciembre, te alabamos con perdón Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén De Santa Cruz la patrona Madre misericordiosa Mamita, abríganos con tu manto Y el amor del Salvador Mamita, Virgencita de Cotoga Hoy elemo mis plegarias, pidiendo tu bendición Mamita, protectora de los pueblos Este 8 de diciembre, te alabamos con fervor Te alabamos con fervor Te alabamos con fervor Todos loskk Todos los mexicanos